Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva edición de vamos a jugar a Oblivion. Vamos a continuar con la partida tal y como la habíamos dejado la última vez. Habíamos acabado con casi todas las quests que de buenas a primeras nos tiraron en la ciudad de Chorrol. Pero teníamos una que exigía que viajáramos, aparte de la de la cuesta principal, que ya conocéis mi opinión acerca de la cuesta principal. Teníamos una que era una de entidades confundidas. Otro heredero, tenemos mago, separados al nacer. Peenal niega haber estado en Cheding Hall recientemente. De hecho, en su estado de debilidad es improbable que pudiera llegar a algún sitio sin crearse. Peenal me ha pagado 50 monedas de oro para viajar a Cheding Hall, encontrar al hombre que se hace pasar por él. Este dinero ya prácticamente lo hemos gastado, porque creo que no tenemos mucho más. Pero... No tenemos mucho más. Pero vamos a cumplir con nuestro trato. Así que nos vamos a ir a la ciudad. Como alma que lleva al viablo. Y... Nos iremos... Raudos y veloces. Por cierto... Vale. No se está conectado. O sea que a lo mejor estaba así. Sin micrófono. Bueno, vamos a... Nos toca ir a Cheding Hall. Creo que no tenemos el caballo por aquí. Creo que es muy interesante. Este caballo es mío. Este caballo sí es mío. Vamos a ver si conseguimos salir de aquí. Sí. Nos iremos a la ciudad de Cheding Hall. Que no sé dónde está. Vamos a ver. Vamos a ver más del mundo. Cheding Hall. Cheding Hall. Precisamente hacer otro problema. Vale. Nos toca hacer una pequeña jornada de viajes. Así que nos toca ir en dirección a este todo lo que podamos. Aunque antes vamos a parar un poco. Vamos unos cuantos conjuros. Vale. Principalmente porque estábamos muy tocados de la última quest que hicimos. En la cual habíamos matado unos cuantos baulings. A ver... Imperial City para allá. Va. Muy bueno. A ver si llegamos... Una pieza. A ver el contagio de 300 salta por el camino. Hace mucha, mucha, mucha niebla por ciudad. Es un buen efecto. O sea... Es un mejor efecto que por ejemplo las típicas nieblas que ponían en los juegos antiguos de PC. Que lo único que hacían... Era... Simplemente ocultar fallas gráficas. Esto es una niebla de verdad. No sé qué hora del día estamos. Septiembre... A las 6 y 22 de la mañana. Vale. con suerte, no nos encontraremos muchos enemigos por el camino. Este me parece que es la famosa fortaleza. Vale, creo que por aquí es por abajo. Oh, creo que algo nos está atacando. Sí, hay un diablillo por ahí. Vamos a ponernos el toque herido. Me parece que funciona bastante bien con ellos. Hey, no ataques mi caballo. A ver cómo está mi caballo. Vamos a intentar aguantar con el caballo todo lo que podamos aunque asumo un futuro en el cual no tendré ningún caballo. Los caballos nunca han funcionado del todo bien en la saga de Skulls. Si no fijaos en el Skyrim. No sé si es un guardia de caminos, no vamos a hablar con él. ¿Qué nos va a decir? Oh, ha muerto el emperador. Oh, da ya. Sí, no se ha aguantado nada. Ha sido muy inteligente. Saltaron justo cuando venía un guardia. Está bien empleado. La verdad es que hay que ser muy idiota. Ya casi estamos en la ciudad de Inverial. Esa es la vida lejos. No tengo la curiosidad de saber si hay algo para que no. El mapa me lo señalaba como unas ruinas. Hay otro diablillo. Un gran tirador, aunque nos cuesta la vida. Lo que nos puede costar. Lo que nos puede costar. El que puede venir por nosotros. Es que aguanta bastante las armas. La magia no también las armas, eh. En medio de táctica. Ya se nos acerca. ¡Hola! Pobre esta. Ha hecho un cuero que se pide. Pero bueno. Se lo tienen merecido para atacarnos. Perdón, pero esto voy a hacer una foto. No se ve todos los días. Verdad. Vale. Vale. Vamos a ver que tiene. Oh, doce flechas. Qué sorpresa. Y una bicicleta. Y una bicicleta de diablo. Vale. Hay una estatua. Creo que es de uno de los nueve. Falleen. Aquí lo que nos parece ser, no sé quién será, la verdad. Pues bien, vamos a la Puerta Vieja de Marela, al Fuerte, y que bien, vamos a grabar. ¿Por qué nos encontramos? Voy a intentar detectar alquia dentro de Chihilo. Vale, pude a nivel otra vez. Ahí está lo que parece ser una persona. Voy a grabar. Me lo detecta, creo. Vosotros diréis, ¿por qué estás tirando tantas flechas si se supone que eres un mago de la hostia? Para servir habilidades. Vale. Me ha tirado un casco daño eléctrico y ahora me está intentando matar. Nunca asistenemos, ¿eh? Pues mira. Sorpreso. Otras de pie y coraza de hierro. Lo tenemos de corajustado, mira esta memoria, mi poción de corajustado. A ver. Por idiota. Vamos a ver. Lo raro es que no me ha detectado nada. Vamos a ver qué tenemos de conjuros detectores de vida. Detecta vida, el gran detecta vidas. Detecta vidas 60 vidas por 10 segundos. Bueno, vamos a utilizar el gran detecta vidas. Y lo vamos a asignar a la tecla... Sí, la 8. Muy bien. Vamos a ver si esto lo podemos abrir. Sé que tenemos un conjuro para abrir, pero... Vale. Dos restantes, 43, fácil. Vale. Muy bien, la hemos abierto. Bien. 10 de oro y una de... Ya. Bien, perfecto. A ver qué hay en el otro lado. Vale. Otro cofre con 23 de oro, topaz y positivo escudo. Muy bien. Esto va pisconudamente bien. Bien. Va. No es cierto que hay una trampa aquí. Quizás. Lo que sí que hay, desde luego, es una verja de hierro que va a una zona muy grande y no está cerrado. Ah, no me gusta nada, vamos a ir a la derecha, tirar manivela, que probablemente activo una trampa mortal. Oh, cuánta gente. ¿Eh? ¿Dónde estás? Dónde está izquierda, 3 abajo. ¿Aquí vas? ¿Dónde estás? 4, 5, 6. ¿Qué reunión es esta? ¿Si quieres esta manivela? Esto se abre. ¿Si quieres esta otra? Es que se cierra, madre, perfecto. ¿De dónde estás? Debe ser la luz. Debe ser la luz. Debe ser la luz. ¿Debe ser la luz? ¿Qué? Solo mis ojos, blanqueza. ¿Qué? Oh, hay allá. ¿No tienes que preocuparte? ¿No tienes que preocuparte? ¿No tienes que preocuparte? No sé qué estaban haciendo esta gente aquí. Este lock seguro que es nada bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que me ataquen nada más dentro. Uh. Vale. Uno muerto. Únicamente no puedo atacarme a nadie por detrás. Voy a ver si puedo invocar un esqueleto. Y a ver qué están haciendo. No veo a nadie por aquí. Es cuanto menos sospechoso. Lo que os he metido es que es fundamental. Tengo cerca de hierro. Polta de hierro. Tengo acerca de monja. Tengo hierro. Te he hecho hierro, Tengo hierro. Tengo hierro. Yerro. Y es hoy el único que detecta por aquí. Ni siquiera ha mejorado. Eso significa que alguien ha venido aquí. Vamos a volver a invocar a otro. Flechas de hierro. Justa. Lanzúas. Y lo voy a rellenar más por aquí. Por fin de parálisis. Maza de etiqueta. ¿Qué es esto de maza de etiqueta? ¿Maza de etiqueta? ¿Qué significa esto de maza de etiqueta? Maza de etiqueta. Vale. Utilización del mazo. A veces los guerreros cometen el error de pensar que el uso del mazo no precisa de táctica alguna. Asumen que el uso de la espada depende de la habilidad y que el éxito del mazo depende de la fuerza y de la resistencia. Como instructor veteranando de tácticas del mazo, puedo deciros que estéis equivocados. El uso adecuado del mazo depende en gran medida del ritmo de la elección del momento. Una vez se inicia el movimiento del mazo, es difícil detenerlo o frenarlo. El luchador no solo se compromete con el golpe, sino también con el efecto rebote. Comenzad el golpe cuando el rival está inclinando hacia adelante, con suerte con poco equilibrio. Probablemente se echa hacia atrás, por lo que debéis apuntar detrás de la cabeza. Cuando el mazo alcance ese punto, la cabeza del enemigo ya estará en su zona de ataque. El mazo debe sujetarse a la altura del hombro. El movimiento del lanzamiento no debe sobrepasar los hombros a una distancia superior de la anchura de una mano. Al balancearlo, llevad el movimiento con el codo. Cuando el codo sobrepase la altura de la clavícula, extended el artebrazo como si se tratara de un látigo. El impulso extra hará que el mazo se mueva más rápido y más fuerte, causando más daños. En este momento del impacto, relajad la muñeca. El mazo rebotará y si la muñeca está tensa, os haréis daño. Permitid que el efecto rebote del golpe lleve el mazo de vuelta a la posición inicial, de manera que estéis preparados para un segundo ataque más rápido. Desde aquí hay un mensaje de no hagáis eso en casa. Ni con gente que conozcáis. ¿De acuerdo? Vale, por cierto, tengo la costumbre de leer todos los tech antes de que lo preguntéis. ¿Por si acaso hay alguien que diga, ostras, es que es un coñato, te dedicas a leerlos? Los textos, no. Me voy a coger los textos que me dan cosas o que tienen que ver con las misiones. En esos dos casos. Porque si no, esto sería... Más que nada, porque si no, esto sería muy aburrido, no tendría casi ninguna gracia. A lo mejor de hacerse. Y además, me gusta conocer el texto de ambiente. Y por cierto, ¿tenemos a alguien por aquí? No, nuestro amigo el esqueletón. Que por cierto, se le está a punto de ir a la duración. Y por el otro lado debería haber alguien. Aquí hay un muerto. Sí, hay un muerto. Aquí el bandido. ¿Por qué está toda esta gente...? Ah, claro, porque hay un dado esto. Bien, 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 bien. Manteletes de piel. Corrazo de piel. Aquí hay otro. Está igualmente... Muerto. No lo sé. Lo que quiero. Pues hemos hecho un gran trabajo. Yo pensaba que esto sería bastante... Más difícil, la verdad. Aquí hay dos. Cofres más. Y creo que por aquí nos podemos ir. Bueno, así hemos repuesto lo que hemos gastado antes en opciones. No sé, seguramente nos hubieran pillado. Sí, tiene pinta de que no se hubieran pillado. Por cierto, no hay nada por aquí. Hay que decir. Estaban buscando algo, seguramente. ¿Quieres decir que no lo han encontrado? 19 de oro más. Por el otro lado supongo que habrá más. No hay ninguna trama. Es casi decepcionante. No lo podéis ver. Por si acaso... No habéis visto los vídeos de Morrowind o Oblivion o... Os viene de nuevas cosas que creo que será casi imposible. Lo que es lo en las ganzúas de... De Oblivion ya dependen un poco más de la habilidad. No es que sea exactamente de mi agrado porque también el sistema es un poco... Es un poco tonto, la verdad. Pero podría ser mucho peor. Vamos a ver si tenemos algo de tiempo. Vamos a ver si tenemos algo de tiempo. Bueno, estamos casi a punto de acabar el tiempo que me había propuesto de vídeo. Vamos a ver si tenemos por aquí el... Bueno, tenemos un campamento. Nuestro caballo debería andar por aquí. O sea, aquí está. Así que vamos a descansar y vamos a hacer la subida de miel. Como es cierto, cada vez es... No es acuciante. Vale, perfecto. Vamos a descansar aquí. Son la una de la mañana. Así que... Descansar por ser más. Muy bien. Ascendido a nivel 5. Puedo subir la inteligencia. La voluntad. Que es lo que quería. O puedo subir mi resistencia. Y velocidad. Atletismo, altura ligera y acrobacia. O la resistencia. Incluye en el de gatilla. Tres al de incremento de salud. Incluye el dormir. Aumentar los niveles. O personalidad. Afecta la opinión que los demás tienen de ti. Vamos a hacerlo más o menos. Artura ligera y acrobacia. O bloquear mera y armadura pesada. Bueno. Vamos a subirnos la resistencia. Cómo no. Muy bien. Esta es la alarma de 25 minutos. Bueno. Pues vamos a nuestro caballo. Y el próximo día continuaremos nuestro camino hasta Charinghal. Mira otro alce. Nunca los pillo suficientemente. Así que muchas gracias por seguirme. Bueno. Voy a encargarme en la zona que toca. Vamos a casa. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.